está bien guapote. A ver, ¿cuál te gusta para mí? ¡Esto! ¡Sí! ¡Bien, esto esquina! ¡Ganamos! ¡Una luchadora! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡La mano, la mano! ¡Ay, ay, no, no! ¡Una, dos! ¡Ganese junto, Raúl! ¡No confíes en la luchadora! ¿Por qué? ¡Fíjate! ¡Ganme, tira! ¡Uno, dos! ¡No quitan la máscara! Se quedó colgado lo de cenar con mis papás, ¿eh? Pero ya me perdonaste, ¿no? Como dice el jefe supremo, ya te expliqué que soy parte del 99% de los hombres que le dan miedo a sus suegros. Ay, Luis, mis papás son buenas personas. Y también es increíble que todavía no conozca a tu hermana. Ya habrá tiempo. Bueno, cosita rica, seguimos hablando después. Tengo que terminar los reportes del Focus de hoy. ¿Y tú por qué los vas a hacer ahora, esos reportes? Porque sin Rafa y sin Armando ya se nos juntó la chamba a todos. Uy, bueno, eso sí. Yo también tengo que hacer el reporte de la bitácora esta que pidió Mauricio. Es que no sabes cómo me quita el tiempo. Además, es una tontería porque no sirve para nada. Solo lo está haciendo para demostrar su poder. Pero como decía Moni, el poder se gana, no se obliga. En lugar de estar perdiendo el tiempo hablando de tonterías, pónganse a trabajar, que no nos damos abasto. Y de verdad, no sé si Almudena vaya a convencer a nuestros amigos de invertir con Camilo. Pero ¿qué te parece si dejamos de hablar de eso y vamos a despejarnos a algún lado? Ay, sí, me parece perfecto. Yo necesito despejarme y tomar aire. Además, creo que Rafa ya nos abandonó. Tenemos que aprovechar que todavía me quedaron unos días en México. Ay, sí, pero ya, 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 por favor. Ni me lo recuerdes, ¿eh? Porque te voy a extrañar. Me he acostumbrado muchísimo a ti. Pues eso tiene remedio. Si me extrañas y echas de menos mi compañía, pues tomas un avión y me vienes a visitar. Es lo que un día me dijiste. Pues la verdad es que nunca he cruzado el charco, pero de que me dan ganas, me dan ganas. Te va a encantar esa aventura. Pero venga, vámonos de aquí que ya sé dónde te voy a llevar. ¿A dónde vas a llevar? A otra aventura que la tenemos pendiente. ¿Te acuerdas? Tengo miedo. Contigo tengo miedo. Y, bueno, de eso era de lo que estábamos hablando. Por las nuevas medidas que pusiste, y sin Rafa y sin Armando, lo que necesitamos son refuerzos, Mauricio. No, ya no me lo repitas. Pero dime qué más necesitas, Luis. Ah, bueno, pues que nos quites eso de la bitácora, porque, pues, por favor, Mau. ¿Mau? ¿Mau otra vez? Perdón, licenciado Romero. Es broma, ¿verdad? Aquí todos somos cuates. Mira, Luis, no estoy para tonterías, ¿sí? Y hoy no duerme si es necesario, pero quiero el reporte de los Focus en mi escritorio, mañana a primera hora. Y tú, en lugar de estar aquí quejándote, mueve el trasero y ponte a hacer la bitácora. A ver, Mauricio, a mí no me vas a hablar así, ¿eh? ¿Y sabes qué? En este momento renuncio. Sí, y yo también. Y ponte a hacer ese reporte tú. Ah, si creen que les voy a rogar, están muy equivocados, ¿eh? No les voy a quitar obligaciones. Se equivocan. Por mí agarren sus cosas y lárguense de una buena vez, porque aquí nadie es indispensable. Licenciado, disculpe, ¿podemos hablar con usted? Ahora no, por favor, que estoy revisando la nómina. Es que es un poquito urgente, licenciado. Bueno, pasen. Vinimos a despedirnos. Hemos decidido renunciar a Medialinca. Vale, ¿cómo que renuncian? ¿Por qué? Mire, señor, las cosas han cambiado mucho desde que Mónica se fue. Pues, como dicen por ahí, uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Si hubiera estado en la junta que convocó Mauricio por su nuevo puesto, no se entendería, licenciado. ¿Qué junta? Mel, ya tiene muchos días de eso y usted ni siquiera estaba enterado. Él se cree dueño y señor de Medialinca y yo, la verdad, ya no aguanto. Digo, si usted no nos maltrata y no nos grita, ¿por qué nos vamos a aguantar de este? Les pido que no se vayan, por favor, se los ruego. Ustedes cumplan con su trabajo y yo hablo con Mauricio. Está bien, licenciado, pero déjenos que le contemos todo con lujo de detalle. Sí, siéntense, por favor. Mauricio. No te pierdas las últimas semanas de y mañana será otro día mejor. Mi cabello se siente tan nutrido y tan liviano. ¿Chismosos nosotros? No, 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 te estás equivocando. Somos comunicativos. Vámonos, Luis. Nos vemos, Mau. ¿Qué pasó, mamá? Hace rato nos vimos y no me dijiste que fueras a venir. Porque no pensaba hacerlo, pero... ¿Qué estás haciendo? Nada. Estaba viendo una serie. ¿Y de cuándo acá tú te quedas viendo series toda la tarde? Desde que me casé. Digo, el departamento es chiquito y acabo de limpiarlo pronto, como verás. ¿Y al kinder? ¿No vas a volver? No, todavía me quedan días de licencia. A ver, pero ¿por qué el interrogatorio? Está todo bien en tu matrimonio. Claro que sí, mamá. ¿Por qué? Mi amor, ¿sabes que puedes confiar en mí, verdad? Hija, a veces las cosas no salen como las deseamos o como las esperamos. Y a veces las personas que amamos no cumplen con nuestras expectativas. Y si es así, no tienes por qué usar la máscara de la mujer feliz. Parece que olvidaste la regla número uno en esta empresa, que es el buen trato y el respeto al personal. Sí, lo que pasa es que tú no los conoces. Nora y Luis trabajan aquí antes de que tú llegaras. Así que no me digas que no los conozco. No desquites tu mal humor y tu frustración porque no pudiste ser mi socio. Ni con ellos ni con nadie más. Sí, o sea, tú le das más crédito a su palabra que a la mía. Mauricio, lo que menos quiero son más problemas. Estoy a punto de estallar. Así que hazle honor a tu puesto de gerente y aprende a tratar a la gente como se merece. Y si no puedes, dímelo. Y busco a alguien que sí pueda llevar la gerencia como yo espero. Es difícil aceptar cuando algo no está bien en nuestra vida. Te lo digo por experiencia propia. Rendirse ante lo que no puedes cambiar es algo que nos ayuda a aceptar la realidad y a dejar de fingir. Pero sobre todo a dejar de sufrir mi vida. A ver, ¿por qué me dices todo eso, mamá? Dímelo tú, mi amor. ¿De verdad estás bien con Mauricio? No. No, mamá, no estoy bien con Mauricio. Mi matrimonio es una mentira. Mamá, Mauricio no me ha cumplido como hombre. Ni siquiera pasó la noche de bodas conmigo. y jamás nos fuimos de luna de miel. Ay, mi vida. Ay, no, bueno, tenía años de no ser de irme a la oruga. Yo creo que por eso regresaron mis nervios. Me gusta que haya muchas veces entre nosotros que haya situaciones en las que puedas enfrentar tus miedos, tus nervios, como con las cuatrimotos en Valle. Oye, igual y un día te subes a un parapente conmigo y también te quitas ese miedo. No me ha cumplido como hombre. Ni siquiera pasó la noche de bodas conmigo. Y jamás nos fuimos de luna de miel. ¡Ay, mi vida! Ay, no, bueno, tenía años de no ser de irme a la oruga. Yo creo que por eso regresaron mis nervios. Me gusta que haya muchas veces entre nosotros que haya situaciones en las que puedas enfrentar tus miedos, tus nervios, como con las cuatrimotos en Valle. Oye, igual y un día te subes a un parapente conmigo y también te quitas ese miedo. A ver, a ver, no es lo mismo subirse a la oruga que un parapente. Oye, ¿y si le subimos a este? No, ese no. Que sí, vamos. No, ese no, ese se ve muy complicado. Que sí, que sí, que sí, que se ve divertido. Ese sube y baja, ¿cuál divertido? Nos engañó a todos, mamá. Todavía no puedo creer lo que me contaste que le hizo a Medialink, a mi papá, yo tampoco.